Un día al amanecer, después de un frío invierno, Taita Inti despertó, después de una noche larga y solitaria. Qué mala noche he pasado. La luna me tiene solo y abandonado. Solo viene a visitarme en luna nueva. Esos días soy feliz. Él mira hacia el horizonte y se asusta. Sin dejar de mirar, va comentando lo que ve. ¿Qué es lo que estoy viendo? Las tierras están sin sembrar, los animales están muriendo, la gente anda sucia por cualquier lugar. Uno ya no puede descansar tranquilo en este lugar. Se pone a pensar, caminando en silencio de un lado a otro, se le ocurre una idea. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a mandar a mis hijos para que organicen y eduquen a esa gente. Ordeno que por este lado aparezca Manco Capra. ¿Dónde estoy? Y que por este otro aparezca Mamá Oguio. ¿Cómo llegabas aquí? Qué lindo es este paisaje. Hijos míos, acérquense. Manco Capra, te doy este centro de oro para que lo hundas en la montaña donde fundarás tu imperio en Caico. Donde enseñarás a los hombres a cosechar y a sembrar. Y Mamá Oguio, tú te vas a encargar de que las mujeres sepan cómo dar a luz, cocinar, tejer. Manco Capra y Mamá Oguio salieron de la Otiticaca para así poder cumplir el mandato que su padre les había dado. Y allí empezó la búsqueda de la tierra donde fundarían su imperio. Ambos cruzaron valles, montañas y ríos para encontrar suelos fértiles. Manco Capra, después de haber recorrido varios lugares, llegó al cerro Guanacaune. Mira Manco Capra, ahí está el cerro Guanacaune. Acá es el lugar donde podemos visitar el imperio en Caico. ¿Tú crees? Sí. Manco Capra, muy cansado, alza la vara y la clava en las faldas del cerro. Aquí fundaremos el imperio. Ahora, hay que ir en busca de nuestros pobladores. Manco Capra, yo voy a ir en busca de las youngsters. Y yo voy a ir en busca de los soldados. Mira Manco Capra, ahí están las ñustas. Yo comenzaré el trabajo con ellas. Bien, yo iré por este camino. Y allí estaban las ñustas, chisnoseando y fastidiándose entre ellos. Mamá Ogyok se acerca a las ñustas y les conversa. Hola, soy mamá Ogyok. Les he venido a enseñar muchas cosas. ¿Qué cosas? Les voy a enseñar, por ejemplo, a tejer, a cocinar y a cuidar a los hijos. Acompáñenme. Oh, ahí están los caballeros. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy Manco Capra. ¿Y a qué has venido? Soy hijo de Dios Sol, encargado a enseñarles muchas cosas. ¿Qué cosas? Cosas que deberían saber los hombres. Sobre la cosecha, sobre la tierra, la siembra. Y enseñarles a conquistar mujeres. ¿Vamos? Vamos. Y así comenzaron su labor. Mientras Mamá Ogyok le enseñaba a las ñustas a lavar, a cocinar, a tejer, a atender a los hijos y a los esposos, Manco Capra, por su parte, le enseñó a los caballeros a sembrar, a cosechar y a mantener a su familia. En esta obra tenemos a los personajes principales, Taita Inti, Dios Sol, Manco Capra y Mamá Ogyok. Y a los personajes secundarios, las ñustas y los guerreros. Los valores que pudimos rescatar en la leyenda fueron la lealtad y perseverancia que demostraron Manco Capra y Mamá Ogyok al realizar el mandato que su padre les había dicho. ¡Gracias!